Un hombre y una mujer fueron perseguidos por la comunidad al percatarse que al parecer estas dos personas que se movilizaban en una motocicleta interceptan a su víctima y la amenazan con un cuchillo para untarle el bolso cuando se movilizaba a pie por el barrio, prohibiendo a Comuna 5 de Barranca Bermeja. El tipo de la moto, ese de Moreno, que usted ve que está esposado por la policía, iba en una moto, una C90, color azul, estaba esperando cuando en esas, la muchacha que le da atrás se bajó con un cuchillo y le agarró el bolso a una señora que iba cruzando y la señora no dejó que esta chirrete se le llevara el bolso, ¿sí? Resulta que en el ajetreo ahí ella le tiraba apuñaladas y la señora le esquivaba, les quitaba, entonces ya empezó, cuando llegamos gente que iba pasando en moto, entonces todo el mundo empezó a gritarle. Según lo dicho por una de las personas que ayudó en la detención de los supuestos delincuentes, se inició una persecución que llegó al barrio El Chicó y fueron alcanzados por la comunidad y posteriormente capturados por la policía. Salieron huyendo del momento, la chirrete esa soltó el bolso a la señora y salieron huyendo del lugar, entonces en la moto los perseguimos y haciéndole bulla ahí para abajo hasta el barrio El Chicó. Cuando llegaron a un callejón sin salida y el man de la moto a la velocidad que llegaba se estrelló contra un pareón y ahí cayeron, entonces fue cuando llegamos la gente que íbamos percibiendo, entonces empezamos a llamar a la policía y al momento, a como unos cinco minutos llegó la policía. El llamado que hace a este ciudadano es que cuando se presenta en esta clase de hechos es importante la solidaridad y contribuir con las autoridades denunciando esta clase de casos. Y al igual pues los ciudadanos tomen conciencia de que en el momento que ocurra un robo de esto, que vean unos delincuentes que están atracando, pues que le hagan bulla o algo, lo ayuden a capturar, esa es la idea. Al lugar llegó la policía quien se apersonó de la situación.